La suerte en el amor no le ha sonreído, pero Harry Styles ha cambiado su destino. El cantante tiene novia nueva y podría haber encontrado por fin la receta para una saludable nueva vida amorosa. El periódico The Sun ha publicado que Harry sale con Tess Ward, una guapísima blogger que lo mismo despierta pasiones en las redes por su belleza que por sus irresistibles creaciones culinarias. El rotativo asegura que se conocieron por unos amigos en común y surgió el amor entre los dos. Desde entonces han protagonizado unas cuantas citas y el joven de 23 años estaría muy ilusionado con su nueva chica. Tess es cocinera y después de haber trabajado con chefs de prestigio en el restaurante de The Ritz en Londres, decidió enfocarse en la cocina saludable y arrancar su propio blog y escribir el libro de recetas The Naked Diet. La cocina le permite todavía trabajar como modelo ocasionalmente. A pesar de que hacía tiempo que nadie tocaba la puerta de su corazón, Harry por fin ha encontrado el amor. A ver cuánto le dura, pero al menos por un tiempo la estrella no pasará hambre. La cocina le sigue siendo en el proceso de preservedes en la cocina se completarや devenir � mistura, incluso en el proceso de mejor results de las